especial cruz para nosotros es un honor estar con ella desde tempranito hicimos las pruebas hemos visto muchos vídeos sobre su participación tan importante en eventos muy muy grandes en estados unidos y en otras partes del mundo la chef de dani de la cruz bienvenida todo el país te saluda iván y el resto de los compañeros de aquí del show del mediodía y nos sentimos muy muy orgullosos de ti muy orgullosos de ti y sabemos realmente como eres valorada en los estados unidos tú recibes en miami a que a qué edad tú naciste aquí en la república nacida criada salí de la república dominicana los 24 años y soy dominicana nagüera en la tierra de nuestro director general ángel laureano mañana voy por esa zona yo por ahí por terrenas a maná mañana y barrios para semana esa es mi casita también mis padres viven en las terrenas así que bien mira entonces esa señorita que está ahí tuvo la el encargo de preparar todo lo que implicó de alimentos no para el super bowl como fue esa experiencia mira el super bowl es uno de los juegos aquí en los estados unidos se puede decir que es uno de los eventos deportivos más notorios no super bowl atrae a miami aproximadamente unos 40 millones de dólares en dos días relativamente no solamente fue el super bowl para lo que era el lugar donde yo estoy sino son es un es un evento de ciudad no al mismo tiempo para nosotros duramos casi un año y medio preparándonos para super bowl acuérdate que nosotros aquí además de hacer un juego que es bien grande tenemos 57 mil sillas con el super bowl hicimos un juego tres veces más grande de lo que usualmente hacemos acá no entonces que te digo todo era se triplificó en términos de producción ahora mismo producimos como dije para 57 mil personas para el super bowl no metimos casi en 200 mil personas incluyendo lo que hicimos afuera mucho trabajo mucha logística mucha producción mucho amor fue un momento muy especial para mí lógicamente como chef fue la culminación de mi carrera pero lógica pero al mismo tiempo como mujer como latina fue algo increíble podrá hacer esto para lo que es a los eeuu no aquí es no es fácil especialmente cuando llegas como como inmigrante entonces lógicamente una experiencia inolvidable para mí pero donde laboras usualmente para que la gente mi casa es es el rock stadium y es aquí está mi oficina estoy acá estoy en mi casita estoy trabajando y esto es donde estoy es la casa de los miami dolphins son uno de mí yo siempre tengo una casa con muchos hijos dentro tengo los miami dolphins hago también a fútbol universitario tengo el abierto de tenis de miami que es otro de mis eventos muy especiales muy extra para mí porque me encanta el tenis y lógicamente tengo también conciertos y hago soccer y para el 2022 voy voy a hacer nuevamente voy a abrir un poquito otro otra cadena donde voy a ser también la primera mujer que voy a hacer la fórmula 1 por primera vez en el mundo no hay más mujeres en esto pero a mí me fascina antes que los muchachos el equipo está muy ansioso de preguntarte mira pero ventura que es uno de nuestros analistas más serios a veces pierde la compostura entonces dice la chef debe hacer muchas cosas fino pero ella no sabe hacer por ejemplo mondongo la bandera y la bandera o sea también claro mira una de las cosas para el super bowl yo le dije a alguien hace un tiempo atrás es que cuando se empezó a producir acuerdas de super bowl el fútbol americano aquí es extremadamente anglosajón todo el mundo lo siente lo mira como eso entonces mi proyecto como yo dije desde el principio es que si vamos y lo vamos a traer a miami tenemos que dedicarnos a traer nuestra cultura entonces para mí era muy importante traer que yo soy no como quieran que lo veas no importa cuántos años tengo en este país un ciento por ciento entonces y había chuleta había imagínate nosotros hacemos una porqueta que es el barrigón de allá relleno de un traifongo entonces todo lo que hicimos aquí fue traer el corazón de miami y lógicamente el corazón dominicano en el super bowl así que cuando tú estabas aquí estabas comiendo arroz con coco estabas comiendo empanadas teníamos cativia teníamos chicharrón claro que sí o sea yo creo que eso es lo más importante de no importa donde estés y en qué parte del mundo estés es que no podemos olvidar nuestras raíces así que yo te hago a ti mira el mejor mojongo que hay en el mundo mira diana y qué placer que nosotros podamos contar con tu presencia viesca y eres un orgullo de la república dominicana has tenido contacto con algunos artistas el caso de jay lo por ejemplo de john jay si cuál ha sido tu experiencia y cuál es prácticamente la preferencia culinaria de ellos mira todo el mundo dependiendo del momento no y si por ejemplo tuve la oportunidad súper enorme de que jay si bien se estuvieron conmigo y tuve la oportunidad de estar con ellos para super bowl de hacerle sus chocolates pero lógicamente estuvieron aquí ya como mis y como mis invitados si vienen a trabajar como estuvo jay lo como estuvo shakira tuve la oportunidad el día antes de super bowl de estar con ellas de hacerle sus paletas que comen ellas que comen ellas dayana que comen bien comen 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 muy bien el día de super bowl empanadas les trajimos chicharrones hicimos un barrigón muy rico pero ya en el subí un poco más sencillo le trajimos también le hice un puré de yuca con ají amarillo que les fascinó y para el postre les hice unas paletitas de una onza de mojito y unas de guayaba ay dayana nosotros no hemos comido aquí mira quién es eduardo mi hermano ay mira como cambio viste porque yo quiero que tú yo quiero que escuches lo que es lo que eduardo piensa de ti hola charo tu hermano de dos de aquí desde michigan deseándote muchas felicidades y muy orgulloso de tus triunfos te amo y te quiero mucho yo te amo charo ay qué lindo son terribles hermoso mi paz me le voy a decir yo tengo mucho en este tiempo pero son mi centro es mi familia mis padres mis hermanos mis hermanas porque como te dije todavía soy una inmigrante no importa cuántos años estoy en este país y todavía siento mi familia mi país de la misma forma que hace 21 años que emigré y tu madre tú tú tienes contacto con tu madre permanente si mi mamá después que no quería estar en las redes ahora es entre las redes y la llamó todos los días o cada dos días que se me quedó en la república con este lamentablemente los viejos son los viejos se quiso quedar en la república no la tengo aquí conmigo y tengo cinco meses sin verla y desde que abran al aeropuerto me voy para que el gol para la doña milagro es un caso verá lo que ella piensa de ti hola somos lorenzo y milagros de la cruz somos los padres de dianne y mi hija aprovecho que está en público para decirte lo orgulloso que estamos de ti eres una mujer que ha sabido luchar en la vida contra vientos y maría estamos orgulloso de ti porque ha logrado lo que te ha propuesto el objetivo lo ha logrado y también decirte que tu país también está orgulloso de ti pero sobre todo tu pueblo nagua 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 te vive vive tus pasos así es que tu pueblo está orgulloso de ti y nosotros también te amamos y te mandamos muchos besos así es que mi niña linda bye bye te quiero desarmar al invitado qué sorpresa más hermosa mil gracias de corazón esto no termina aquí yo quiero que tú veas andry santana nuestra investigadora se inspiró en tu trabajo en tu dominicanidad en tu talento en lo orgulloso que nos sentimos de ti plasmo esto se llevó la esencia del sabor de su tierra en el corazón deleitando miles de paladares con seductoras combinaciones que enamoraron al sueño americano convirtiendo su oficio en una pasión que la coronaría como gran monarca de la cocina de los deportes su historia de éxito es el lienzo de una guerrera rompiendo los patrones en una industria dominada por los hombres estudió administración hotelera en la universidad central del este en república dominicana emigra eeuu en el año 1999 para perseguir nuevos sueños en las artes culinarias mientras finaliza su preparación en norteamérica vendía empanadas trabajaba y dejaba fluir su especial carisma y liderazgo que pronto abrirían puertas para ella construyó su nombre a través de la experiencia en las cocinas de los eventos deportivos sus más elitistas de los estados unidos valiente de fortaleza inagotable en el 2012 un enemigo quiso oscurecer sus días el cáncer pero pudo levantarse su fe la hizo vencedora de otra batalla atesora hermosos recuerdos de su adolescencia en agua sobre todo cuando sus famosos espaguetis eran el motivo perfecto para reunirse con los amigos ama profundamente a sus padres milagros y lorenzo quienes aún la llaman mi ozotis la más traviesa de sus cuatro hermanos que importó para el mundo el sazón de la abuela sus hijos josep mi ozotis e israel son el empuje que la ha llevado a la cima primera mujer chef en la historia del super bowl quien logró servir a más de 120 mil personas la cultura y diversidad de las américas y el caribe en un mismo plato chef ejecutiva del harry rob the stadium el hogar de los miami dolphins una dominicana consagrada a un propósito poner en alto el orgullo latino dayane ni de la cruz orgullo dominicano iván ruiz yo guau dayana yo no yo no te conozco personalmente y me emociono me emocionan estas cosas yo pido disculpas uno pero a mí me emociona me emociona ver gente como tú que sirve de inspiración que ha tenido que vencer tantas adversidades y lograr tu sueño y yo quiero quiero decirte que un país entero te admira que continúes venciendo todos los obstáculos que encuentres en el camino y que sepas que que dios está allá arriba y está siempre contigo siempre siempre mira gracias por este momento como les dije no me veo así me veo todavía para mí este no es el final esto es estoy abriendo puertas estoy como decimos nosotros asfaltando una carretera para el que venga detrás de mí porque este es mi trabajo mi trabajo es abrir las puertas y me encantaría seguir a alimentando esta esta profección para los otros que vengan detrás de mí y para lo que estén conmigo a dominicana hasta que me hasta hasta la tasa como decimos nosotros a la tambora hasta la tambora nuevamente no he terminado estamos empezando se puede si yo pude todos pueden como mujer como persona como latino como dominicanos este país es el país de los sueños pero no importa si está en los eeuu en santo domingo importante es seguir luchando y no darnos por la ciudad fuerte aplauso a dayana fuerte aplauso para esta dama orgullo de república dominicana iván ruiz yo me emocioné mucho les pido disculpas mis compañeros que tenían preguntas también pero me emocioné gracias dayana el doctor cruz y minero nuestro nuestro ángel del pueblo te manda muchas bendiciones nuestro doctor cruz y minian que ayuda a tanta gente que ya viene en breve con casos sociales que siempre nosotros hacemos te manda un fuerte abrazo nuestro abrazo amén